...de Guadalajara, que ni siquiera tenemos disquera, ¿eh? Este, pues muy emocionante, muy emocionante andarla ahí, buscando en el día la gracia aparecida y cuando aparecía, sí sientes algo muy especial, ¿no? Porque de algún modo ya sientes que tu canción ya, no solamente está llegando a tus compañeros y a tu familia, sino que ya cualquier persona la pueda escuchar y la puede como canturrear y este, está padre. Ok. ¿Tiene este disco? Pues estamos preparando un género nuevo que se llama Pop Mediterráneo. Para escuchar nuestras canciones sale tres cosas. Ok. Un vino tinto, un arrocito, vale risotto a arroz, a la mexicana, no importa. Y tenemos los ojos cerrados. Esas tres canciones para escuchar el disco que grabamos, una parte de ella en Valencia, España, en Mediterráneo, con Nacho Mañón, que es productor y bajista de Presuntos Implicados, un grupo que para nosotros ha significado mucho nuestra carrera. Y se complementó aquí con Armando Ávila, que es otro productor, amigo, compositor, con el que pusimos tres canciones más. Entonces, esa es nuestra recomendación para el disco, ¿no? Muy importantes esas tres cosas. Ok. Importantísimo. Pero no te va a hacer notas, que sí. Mañón, perfecto. ¿Tendrán firmas autógrafos, conciertos próximos? Sí, estamos haciendo un asesoramiento, que es como disco, pero sí estamos haciendo un asesoramiento. Por cierto, los puedes checar en nuestra página, que es www.byspace.com.playalimbo. Y en otra página muy interesante donde nos intercambos contactos, www.playalimbo.mx.com. En playalimbo.mx estamos haciendo una dinámica opción para toda la gente que busca en el Internet y toda la gente que tiene exnovio o exnovia, es subir la foto más sexy y más provocativa que tengan. Ya que la suben, la idea es tratarte de votarle a todas las redes sociales, que es el Twitter, y la fotografía que reciban más comentarios en la web, obviamente, de los interesantes, va a ganar premios. Van desde Cámaras Fotográficas hasta... Viaja mundial de África. ¡No, hombre! ¡Hombre! No, una televisión, una televisión. Entonces, suban su foto, díganle a su definición lo que te perdiste y gánanse un premio. En la página que es... www.playalimbo.mx ¿O sea? www.playalimbo.mx Ok. Hola, amigos. Somos Playa Limbo. Y queremos mandar un saludo a toda la gente que nos ve en Music Night Internacional. Ok.